Música Yo soy Salvador Enrique, director de turismo de Vallebravo y a nombre del alcalde Mauricio Osorio les damos la bienvenida a este maravilloso lugar. Es una zona de bosque mesófilo de montaña, que son bosques que hay muy pocos en el mundo, que cada vez están mayor protegidos porque tienen una importancia ambiental básica. Que ven esta maestría es sumamente completa y actualizada. Es una oportunidad a nivel de Latinoamérica y del mundo de poder llegar a un nivel de conocimiento sumamente mayor en cuanto a la planificación de destinos turísticos. Estoy muy contento de estar aquí. Este es un bello país, es una magnífica universidad y la verdad estoy muy agradecido con Dios de poder estar aquí aprovechando y estudiando esta maestría de gestión de destinos turísticos. Música Este ambiente tan internacional permite un intercambio muy enriquecedor de experiencias desde cada uno de los países de origen de los estudiantes. Siempre digo que la voluntad y la pasión que tenemos que poner todos es no de una persona, sino es de un trabajo en equipo. Música La experiencia de trabajar con compañeros de diferentes partes de Latinoamérica ha sido súper enriquecedora para intercambiar puntos de vista y situaciones que se dan en las diferentes partes de América Latina. Música Ha sido una grata sorpresa encontrarnos con tantas personas de diferentes lugares de nuestro país y de otros países. Que permite compartir experiencias y bueno, si no tuviéramos este cara a cara con los compañeros de otros países sería una pérdida de la riqueza que tiene el curso por eso mismo. Música Música